Battle 1, fight! ah si, menos mal bueno, Kovac y Maxu son los mejores amigos, no mentira, son todos los mejores amigos como dije son ambos de Brasil y hoy a la tarde estuvieron jugando mucho mucho para sacarse bien el óxido bien de paso les adelanto que la siguiente pelea va a ser también de la rama de los losers o sea va a ser el último FT2 del torneo, a partir de ahí todas las peleas que queden van a ser FT3 lo hago así para que no haya confusiones porque se suele confundir a la semifinal de losers con la final de este modo se juega a la semifinal de losers ahora después de esta pelea como el último FT2 y después ya todo FT3 en adelante eso es combo creo, o no, creo que si a ver como aprovecha eso nooo, no sé capaz que se podía aprovechar mejor la lectura de Kovac bueno ese setup del imploqueable no sé bien cómo funciona hoy justamente estaba hablando con Annie de eso o sea no sé si se puede hacer ukemi o rodando te deja llegar a moverte bien punto para Kovac se me hace que ahí capaz que el ukemi si intentas que viene el fuego apretas y no ruedas entonces bueno, te termina pegando con Seksuka pasa algo similar con Astar pasa algo similar con Taki hay un setup similar también pero siempre es eso son situaciones que no te dejan rodar pero al ver el fuego querés rodar y no podés entonces te comés el fuego cuando sabés que hay que hacer ukemi lo evitas a Maxus le sirvió el cambio a Nightmare por lo menos en un primer round si en estos setups así de los imploqueables ufff, la batió de los imploqueables se hace el ukemi chavo o sea, quedan expuestos para combos con iniciadores de probablemente hasta 20 frames o sea, combos de mucho daño el medidor, el medidor, hay que gastarlo, hay que gastarlo ahhh, la lectura a ver, ese mía que se ha ringado bien aprovechada la situación ahí ese letter hit de Ivy del 2-2-A es súper molesto no sé, no sé si tiene algún test trap que te obligue no sé si tiene algún test trap que te obligue no sé si tiene algún test trap que te obligue uy que cruel me fudo para Maxus switch ¡El combate definitivo! ¡Qué taladro! Bueno, no fue un castigo eso que hizo... ¡Uy! Que hizo Cobas ahí, pero algo pegó por ahí ¡Se acercan los golpes! Bueno, yo sé lo que pasó ahí O sea... Yo creo que caicó hasta todo en reaccionar Cuando se quiso correr No soltó G correctamente y se agachó Creo que pudo haber sido así No llega, ¿no? Ah sí Parecía que estaba más lejos antes ¿Se teleportó? O yo estoy loco Como Siegfried Que Siegfried te tira el critical edge De lejos y... Aparece bien cerquita tuya de repente Uy... Sí... Le agarró en Backstep Y el Soul Attack de Neymar tiene mucho rank ¿Vos Wilde cómo te sentís jugando contra Eevee? ¿Cómo te parece el matchup? ¿Hay alguna desventaja? ¿Hay alguna ventaja? ¿O es una...? Se pelea, digamos Así Ay... Koba has conseguido un puntito ¡Uy no! Ese es muy bueno Ese movimiento De Soul Cher Bueno... A ver... 50 y 50 acá... ¿Otro agarre? ¡Oh! ¡Agarre! ¡Oh! No, no se puede girar Tranquilo, tranquilo No, no se puede girar Hay que usar el Soul Charge ¡No! El Soul Charge Bien, punto para Maxus ... Un saludo ... ... Un saludo ... ¡Gracias!